Muy buenos días a todos. Soy Katherine Nowak, gerenta de comunicaciones de Fundación Chile. A nombre de nuestra institución, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro Summit Fast Forward Mining, donde buscamos acelerar la agenda de impacto de la minería hoy. En estos dos días de encuentro, estaremos abordando importantes desafíos de la industria, tanto a nivel económico, social, como medioambiental. Para ello, hemos preparado una importante agenda con invitados nacionales e internacionales. En estas jornadas buscaremos responder a interrogantes importantes y críticas, tales como qué estrategias están movilizando con mayor urgencia las empresas mineras para acelerar la descarbonización, cuál es el rol de la minería para acelerar el hidrógeno verde, o cómo repensar y rediseñar nuestros procesos industriales con una lógica innovadora que impulse una economía circular del sector. Estas son parte de las interrogantes que abordaremos estos días. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través del hashtag Fast Forward Mining. A continuación, le doy la bienvenida a Marcos Kulka, nuestro gerente general. Adelante, Marcos. Muy bienvenidos al conversatorio Fast Forward Mining, que en español es avance rápido de la minería. Y la pregunta es, ¿por qué quisimos ponerle este nombre a este conversatorio? Porque en realidad, dado los desafíos que estamos viviendo globalmente, desafíos como el cambio climático, desafíos como la transformación digital, la crisis social, en fin, diversas transformaciones y crisis que se dan en forma instantánea, necesitamos acelerar el tranco. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer desde la minería? Antes de hablar de eso, me encantaría poder contarles un poco más de Fundación Chile y el rol de la Fundación Chile en estos 45 años de vida. Fundación Chile, en su historia, ha podido ir adelantándose a estas transformaciones donde ha podido ir revisando estos contextos, ir revisando ese contexto externo que finalmente nos lleva a nuevas preguntas y que nos hace responderlas con nuevas industrias, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos modelos, y esto lo ha venido haciendo durante su larga historia. Hoy día, lo queremos hacer desde la minería. ¿Y por qué desde la minería? Y desde la minería, desde un rol no tradicional. Nosotros conocemos la minería como el sector clave de nuestra economía, donde un tercio de la producción mundial del cobre viene desde Chile. Conocemos la minería porque sabemos que le da en forma permanente ingresos a nuestra arca fiscal en la última década 100.000 millones de dólares. Sabemos que la minería son más de la mitad de nuestras exportaciones y que representa un 12% de nuestro PIB. Pero la idea de este conversatorio, en donde le agradecemos sinceramente a todos los que van a participar, es poder mostrar la minería desde un nuevo rol que quiere jugar. Una minería que puede responder al cambio climático, una minería que puede responder a estas crisis sociales y que aprovecha la transformación digital para poder dar curso a estas nuevas soluciones. Algunos datos. Cuando vemos la crisis del cambio climático o la crisis climática que se habla hoy día, hoy día ya sabemos, de acuerdo al informe del IPCC de Naciones Unidas, que estamos en una situación sumamente crítica. Hemos avanzado en más de 1,2 grados de temperatura post la era preindustrial, o sea, desde 1850 en menos de 200 años. Y eso significa que podemos tener pérdida de biodiversidad, un riesgo para la humanidad, ciudades que van a quedar inundadas, incendios como lo hemos visto, inundaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis que, de acuerdo a las cifras de este informe, respecto al CO2 que se ha acumulado, es más que en los últimos 2 millones de años. Ese es el tipo de crisis que estamos hablando. La transformación digital, y gracias a la pandemia, algo positivo, se ha acelerado en forma dramática. Hoy día nuestras vidas han cambiado en forma increíble. Cómo hacemos las cosas, cómo nos educamos, cómo vamos a trabajar en el futuro, cómo nos relacionamos, cómo nos entretenemos. Y la minería no ha estado ajena a eso. No ha estado ajena a la inteligencia artificial, a machine learning, a la minería de datos, a todo lo que conlleva la transformación digital en la automatización. Y la crisis social, que no es solamente un tema local en Chile, es un tema global que lo hemos visto en múltiples lugares del mundo, es una crisis legítima, en donde la sociedad como un todo busca, de alguna forma, llegar a un plano de más equilibrio, de más equidad. Y la minería, la verdad, que ha avanzado muchísimo, donde obviamente le quedan desafíos muy grandes, pero ha avanzado en su forma como se relaciona en el territorio, cómo optimiza el agua, por ejemplo, cómo esta transformación digital la ha motivado a buscar a formar a su gente, pero todavía en esta brecha que nos queda, es lo que queremos abordar en este conversatorio. Y para eso, tenemos dos días completos, donde hemos invitado al ministro o al biministro de Energía y Minería, hemos invitado al champion de la COP25, que nos hable del cambio climático, hemos invitado también a los presidentes ejecutivos de varias compañías que nos muestran la diversidad en la minería, compañías locales, compañías públicas, compañías globales, y que nos van a contar cómo están viendo este futuro, cómo hacen este avance rápido. Nuevamente, le agradecemos a todos los que han contribuido a este conversatorio y este fast forward, este avance rápido, queremos mostrar que no solamente va a poder combatir estas crisis, sino que nos va a dejar en una situación incluso mejor para las personas que somos positivas en este bienestar de la sociedad. Muy buenos días y éxito a todos los que van a participar en este conversatorio. Gracias. 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 Gracias.